Disculpa que te cité aquí para decirte que lo nuestro ha terminado. Te quise mucho, pero ya todo pasó. Pero yo te necesito. Necesito que estés a mi lado como lo hacías antes y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba. Sí, pero todo ha cambiado. No me busques ni tomes las cosas a mal. Simplemente ya no te quiero. Adiós. Fueron lágrimas de adiós que mis ojos derramaron. De mi amor, que no espera aún de ese engaño. Sufriré por ti, enamorada y herida. Quedaré de ti, enamorada y herida. Ya nunca amaré. Sufriré por ti, enamorada y herida. Quedaré de ti, enamorada y herida. Sin tus besos, sin tu amor. Sufriré por ti, enamorada y herida. Quedaré de ti, enamorada y herida. Ya nunca amaré. Sufriré por ti, enamorada y herida. Sufriré por ti, enamorada y herida. Sufriré por ti, enamorada y herida. Sufriré por ti, enamorada y herida.